Hola a todos, en la clase de hoy concluiremos el tema de las dinámicas musicales, viendo las interpretaciones por parte de los alumnos del proceso de banda virtual de las obras o de las canciones que vimos en el tutorial del viernes anterior. La forma como lo haremos es que yo interpretaré cada una de las canciones y luego los alumnos. Ok, ahora es turno de ustedes, vamos a interpretarla. ¡Gracias! Ok, ahora es turno de ustedes, vamos a interpretarla. ¡Gracias! 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 Ok, ahora es turno de ustedes, vamos a interpretarla 3, 4, 5, 6, red, be playing. Bueno amigos, eso fue todo por la clase de hoy. Asegurémonos de hacerle caso a este corto video sobre los cuidados frente al COVID. Hasta luego.